Encendí el auto Y me eché a emprender esa aventura loca y fugaz Tomé una avenida principal Encendí el estéreo a todo volumen Metí todo el acelerador Vi pasar muchas imágenes de mi vida De cuando era niño Y de lo que pensaba ser en un futuro Mi mente viajaba en el tren de los sueños Iba como loco arriesgándome Pero disfrutando mi libertad De pronto Escuché un ruido ensordecedor Sentí una gran sacudida en todo mi cuerpo Vídeos y esteros volaban por todas partes Sentí que mi cuerpo se volvía de la hielo hacia afuera Y muy desesperado me escuché gritando Ya no sufrió de mí De repente Despierto Todo estaba quieto Mi cuerpo Estaba todo suelto Y cubierto de sangre Con pedazos de vidrio y acero del auto Clavada sobre mi cuerpo Lo más extraño Era que yo no sentía nada No sufrió de la hielo hacia afuera Oigan No pongan esa sábana sobre mi cara Yo no puedo estar muerto Yo solo tengo 17 años de edad Además Tengo una cita para hoy en la tarde con mi novia Tengo que crecer más Y me espero una vida maravillosa por delante No he vivido lo suficiente Y no puedo estar muerto El funeral Fue la experiencia más horrible que jamás he tenido Se siente terrible ver pasar por el féretro a todos tus seres queridos A tus parientes y amigos Desfilar cada uno y verlos llorar Con los ojos más tristes Por favor Alguien despiérteme Sáquenme de aquí No puedo soportar ver a mis padres tan destrozados moralmente Ni mis hermanos Ni mis amigos Ni yo lo creo Parece que todos quisiéramos que fuera un sueño Alguien despiérteme por favor Sáquenme de aquí Paco Acá sí Señor Tu voluntad de la tierra como en el cielo Paco 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 ¿Por qué? Paco ¿Por qué me vengaste? ¿Por qué? Paco ¿Por qué dijiste que ibas a ir por mí? ¡No fuiste! ¡No fuiste, mamá! ¡No! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo de ahí! ¡No puedes estar ahí! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A dónde me llevan? Por favor, por favor no me sepulten Yo no estoy muerto Todavía tengo mucha vida por delante Deseo correr y reír de nuevo Quiero cantar y bailar Por favor no me entierren Dios Dios, te prometo que si tú me das otra oportunidad Seré la persona más cuidadosa El más cuidadoso de los choferes Todo lo que deseo Es otra oportunidad Una segunda oportunidad Por favor Dios, yo no puedo morir Solo tengo 17 años Adiós a ti Adiós a ti mi amigo fiel Juntos pasamos la feliz niñez En estudiar y en juegos fue Que aprendimos a leer Y aprendimos a creer Duro es morir, amigo fiel Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Y hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Adiós papá, reza por mí La oveja negra en la familia fui Porque aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá, voy a morir Cuando las aves ya cantando están Cuando florece el mes de abril Y hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador 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 Yo me voy junto al creador